Tuve mi doctorado en el campo de la química orgánica, postdoctorado en la Universidad de Stanford. Me uní al grupo de un hombre que ganó un premio Nobel de química, votado como una de las 50 mentes más influyentes del mundo. Yo era un profesor invitado a la Universidad de Harvard consistentemente. He hablado en cada una de las grandes universidades en este país. Tengo más de 650 investigaciones publicadas. Elegido por la revista RD como el científico del año, estoy en la Academia Nacional de Inventores. Soy un miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Con más de 120 patentes comenzadas. Siete u ocho compañías. Trabajamos en áreas que van desde la medicina hasta la ciencia de los materiales, electrónica, memoria de computadoras, dispositivos médicos. Trabajamos a través de un amplio rango de áreas. Pero más que todo eso, lo que más significa para mí es que soy un judío que cree que Jesús es el Mesías. Recién en las afueras de la ciudad de Nueva York, pensaba que todos eran judíos, ni siquiera sabía que había algo más. No tenía ningún interés en particular en eso, aparte de cuando todos mis amigos estaban recibiendo el Bar Mitzhab. Luego yo asistía, por supuesto, todas las semanas. Nunca hubo realmente emoción alguna para mí. Recuerdo una vez que incluso intenté hablar con un rabino, él solo me ignoró. Había muy poca explicación para mí. Recuerdo cuando fui a la universidad, empecé a conocer a una cantidad de personas que dijeron que eran cristianos nacidos de nuevo. Era una especie de término extraño. ¿Qué es nacido de nuevo? ¿Qué quieres decir nacido de nuevo? Una persona me vio en la lavandería y me dijo, ¿te importa si te doy una ilustración del Evangelio? Y recuerdo que nos sentamos allí y él en realidad comenzó a dibujar una imagen, un acantilado con un hombre en un lado y él dibujó un hombre pequeño, y el otro lado un acantilado con Dios y un gran abismo en medio. Él etiquetó como pecado. Lo miré y le dije, no soy un pecador. Nunca he matado a nadie. Nunca he robado un banco. ¿Cómo podrías ser un pecador? Y él me hizo leer este versículo de la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el judaísmo moderno nunca realmente se habló sobre el pecado. No recuerdo alguna vez haber hablado de pecado en mi hogar. Entonces él volvió a otro pasaje. Jesús dijo, yo te digo, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya comete adulterio en su corazón. ¡Wow! Lo sentí como si me hubieran dado un puñetazo justo en el pecho. Aquí estaba yo, nuevo en la universidad. Nunca pensé que alguien lo supiera. Yo tomaba estas revistas y me volví adicto a la pornografía. Fue solo a través de esas revistas. Y de repente, algo que está escrito en la Biblia que alguien vivió dos mil años atrás me estaba llamando la atención por eso. Y me sentí inmediatamente culpable. Entonces me di cuenta, yo era un pecador. Cuando leí en las Escrituras qué es el pecado, supe entonces que era un pecador. ¿Cómo voy a llegar a Dios? Nosotros los judíos sabemos esto mejor que nadie. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Esta descripción es ahí en 53. De cómo Él va a llevar sobre sí mismo mi pecado, las cosas que había hecho. Este era Él. Este era el hombre que tomó esto sobre Él mismo en la cruz. El Dios perfecto viene y se da a sí mismo por nosotros. Él es el que se da a sí mismo por nosotros. Empecé a darme cuenta de lo judío que es el Nuevo Testamento. Este libro es tan judío. El Nuevo Testamento es tan judío. Todo se trata de gente judía. Y entonces, el 7 de noviembre de 1977 estaba solo en mi habitación. La realización de que Jesús es el que murió en la cruz. Y dije, Señor, soy un pecador. Por favor, perdóname. Entra a mi vida. Entonces, de repente, alguien estaba en la habitación y abrí mis ojos. Estaba de rodillas. Abrí mis ojos. ¿Quién estaba en la habitación? Ese hombre, Jesucristo, estaba en mi habitación. Esta increíble sensación de Dios. Jesús estaba en mi cuarto y no tenía miedo. Todo lo que comencé a hacer fue solo a llorar. La presencia fue tan gloriosa porque Él estaba allí en mi cuarto ese día. No quería levantarme. Esta increíble sensación de perdón solo comenzó a caer sobre mí. Ese era Él. Finalmente me levanté. No sabía. Realmente, ¿qué hacer? No sabía a quién contarle. Aquí estaba este niño judío de la ciudad de Nueva York. ¿Qué voy a hacer? Mis primos estaban conmocionados. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Eres judío? Al decirle a mi madre cómo había invitado a Jesús a mi vida, ella no dijo mucho. Ella estaba llorando. Le dijo a mi padre, no estaban felices en absoluto. Y ella dijo, yo no los culpo por matar a Jesús después de las cosas que dijo. ¿Quién es Él para venir en contra de estos líderes que habían dedicado sus vidas a ayudar a la gente y decirles que son tumbas blanqueadas? ¿Quién es Él, este joven de 30 años, para decir a estos eruditos que están mal? Él obtuvo lo que se merecía. Mi madre es muy profunda y pensativa y cuidadosa lectora. Ella leía, desde el Génesis está en el Tanakh, todo. Cuando terminó, dije, ¿qué te pareció? Ella dijo, Dios nos advirtió una y otra vez. Él nos advirtió. Cuando mi hija tenía unos 15 años, mi madre y mi padre vinieron a visitarnos. En un momento, mi madre entró a su habitación por varias horas. Ella se le dijo, vaya, la hija que tienes. Ella me habló por largo tiempo. Ella comenzó a leer la Biblia otra vez, tanto el Viejo como el Nuevo Testamento. Un día, no mucho después de eso, ella me llamó por teléfono. A la edad de 72 años, ella dijo, Jimmy, no creerías lo que pasó. Dije, ¿qué pasó? Ella dijo, solo estaba leyendo y me golpeó. Me golpeó la manera en que Él dio su vida. Lo creo ahora. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios.